A continuación vamos a preparar un vasito que primero vamos a hacer una infusión que está composta por albahaca, unas gotas de sirope de albahaca y agua. Esta difusión es para acompañar los aromas al cóctel. Ahora vamos a preparar el cóctel, enfriamos la cóctelera. A continuación vamos a preparar el vasito. Vamos a preparar el vasito. Tiramos el agua y ahora utilizaremos el vino fino la quinta. 3 centilitros de vino fino, un centilitro de sirope de albahaca. Y un centilitro de zumo de lima. De lima natural. Enfriamos la copa. Decoramos la copa con un aroma de albahaca. Y ahora servimos el cóctel. Colocamos unos trozos de hielos pequeños. Este es un cóctel de aperitivo. Para darle aroma al cóctel, la infusión que hemos utilizado anteriormente la vamos a emplear con un poco de hielo seco. Para aromatizar y ahumar el cóctel. Este es un cóctel de aperitivo. Enfriamos la copa con un vasito de pulgar. Gracias.